En un reciente operativo antidrogas llevado a cabo en la zona sur del país, los investigadores de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública capturaron a una pareja sospechosa de venta de drogas. La PC realizó las diligencias investigativas bajo la erección funcional de la Fiscalía de Narcotráfico de Corredores, las cuales arrojaron que la actividad ilícita se daba en la terminal del Ferro y Golfito, Puerto Jiménez. Es así como los oficiales de la PC lograron identificar a los sospechosos quienes responden a los apellidos de Zumbado Quesada de Nacionalidad Costaricense, quien cuenta con antecedentes por los delitos de homicidio calificado y venta de drogas, además en cinco ocasiones por tenencia y consumo de drogas. Y Montoya González de Nacionalidad Costaricense, quien tiene expediente en seis ocasiones por los delitos de robo agravado y hurto simple, así como por incumplimiento de medidas de protección. Estas dos personas fueron detenidas por la PCD cuando los investigadores allanaron un inmueble, donde también decomisaron marihuana y crack.